El Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña presenta en colaboración con el prestigioso Teatro Real de Madrid, Auténtic Flamenco, un espectáculo que reúne a galardonados profesionales del flamenco en una actuación inolvidable. Voces, instrumentos y bailes deslumbrantes te sumergirán en la esencia de esta cautivadora forma de arte español. Sábado 11 de noviembre a las 19 horas, boletos en sistema Ticketmaster y taquillas del teatro, Forum Cultural Guanajuato, Gobierno del Estado.